buenos días aquí estamos en el maratón de montanba y de barceloneta mira quién tengo aquí mira así se ve el man bro cuéntanos cómo vamos a darle esa ruta sin expectativa a curarnos a darle ahí a ver qué es lo que sale ni él ni yo sabemos la ruta vamos por ahí a ver que nos encontramos dicen que lo pego les encambalache y eso es a lo último iremos por ahí comiéndonos el camino y cuando lleguemos a cambalache a ver qué es lo que pasa ya ya averigüe que en mi categoría de 50 55 hay como hay como 31 así que mis expectativas de podios están muy lejos porque esos ojos viejos corren duros nada voy a preparar nos vemos ahorita vamos a ubicar en la salida nueva ráfrica bueno ya nos vamos hay que tener cuidado aquí en la salida y 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 2 y 1 ¡Vamos! ¡Cree! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Se cayó uno! ¡Uy! Esto aquí está malo Le dan 2 caídas Otro más ¡Vamos! 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 Esto aquí es como parar en los puentes ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Wow! Hay mucha gente en el piso ¡Vamos! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Me va a hacer una goma! ¡Para que llegue! ¡Para que llegue! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No ha sido ya! ¡Para que llegue! ¡Para que llegue! ¡Para que llegue! ¡Para que llegue! ¡Vamos! ¡A ver si! ¡Vamos a ver si con inyección puedo! Niña está lo boto Ah, tengo un gestión. Ah, tengo un gestión. Bueno, ya arreglé. Vamos a ver si eso me dura para poder terminar la carrera. Por izquierda. Por izquierda. Tú te puedes preparar lo más brutal para una carrera y a la que tengas un desperfecto mecánico. Ahí se echó uno. Por izquierda. Por izquierda. Por izquierda. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Y ahora hay un contraviento brutal. No sé. No sé. Como no conozco la ruta. No sé dónde el contraviento va a parar. Así que pues. Vamos a seguir. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sé dónde estoy. Voy. Vamos a seguir. Vamos. Vamos. No, no, no. bueno aquí estamos en uno de los diques esto se ve chévere la verdad que sí aquí el viento no está chabando tanto, aquí lo tengo ya como que de espalda porque la Poliquialla Poliquialla ay la cuesta heavy dale, para arriba, vamos vente, vente, vente se me rompió la goma ahorita tuve que meterle una inyección ay dios válgame dios esta cuesta es larga no, no, no me falta mucho no a la cuesta no a la cuesta no, no, no no a la cuesta no, no a la cuesta no, no, no no, no, no no, no salúdate ahí, salúdate a la cámara aquí estamos ya se está acabando, ya se está acabando esto ya lo tengo un gramero en el cassette y no me deja usar los cambios de abajo empiezo a brincar ah bueno ya aquí sí está brincando el cambio yo no sé qué está aquí, si ya está en cambalache metido ya está en cambalache aquí ah ahora aquí está espérate bajé la cabeza llegó la parte técnica acá oh dios parte la cadena allá es la single ah está corriendo vale, ha quedado bien fue dropado que se partió si hermano, suerte que lo pueda resolver digo, espero que lo pueda resolver salimos a la calle bueno aquí volvemos para el monte de nuevo ahora vamos de regreso por donde subimos bueno ahora vamos en dirección vamos para cambalache le digo 12 12 millas bueno el sensor de cadencia no me está funcionando y la zona no he bajado de 4 vamos va bien por aquí ¿Por aquí es? ¿Estoy bien? Creo que voy para allá Ya estamos en Cambarache, esto es lo último Vamos Gente, alguno de ustedes es la categoría 50-55 Ok, pues siganlo para el frente Vamos bien ¿En serio? Ah, pues ya me voy a pasar Tiene una foguita, nada más que por el 10 Vamos a abrir, dale, dame a abrir ¿Y esto tú? No hables de eso Por la izquierda Ya está bajando La hambre hay cuando puedan Cuidado, cuidado, cuidado Voy por tu izquierda, voy por tu izquierda Por el lado malo ¿Puedo? ¿Puedo? bajando yo no sé si es el cansado pero ya yo estoy cansado no es tan malo ya lo he hecho tante permiso dale break dale break dale subiendo dale dale ya lo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!